Aguadiré 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 Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal Aguadiré 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 Corre el agua, corre el agua, corre el agua, lleva allá Agua ni le, agua ni le, ma'e, ma'e Como suena Agua ni le, agua ni le, ma'e, ma'e Oye, corre el agua, lleva allá Corre, agua ni le, ma'e, ma'e No, baila, me lleva la señora Aguadile La rumba me está llamando Pongo, dile que ya voy Que me espere un momentico Mientras canto, guau, guau Y le diré, diré que no es un desprecio Que vive en mi corazón Pero mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, es tan solo eso Rumba buena Y guau, guau, coger Eh, mamá, eh, mamá Eh, mamá, eh, mamá Pero qué rico Sabor Quimbala 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 Qu ¡Tibala! 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 Así mismo, fallidero, la vida es como ustedes quieran Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Hay veces llega la lluvia Para limpiar las heridas, a veces solo una gota Puedes sanar la sequía, ¿y para qué llorar? ¿Para qué? Si es una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida Y hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Seguro que... Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Oye, se la vive muchacho Ya tú sabes, ya tú sabes Por qué estás, ¿por qué estás, país? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la